Hola CurioZoners, acaban de entrar a la Dietex Zone y en el mundo existen un montón de incógnitas que aquejan a las personas, entre ellas tenemos a todos los trastornos y enfermedades que pueden afectar de manera grave a la gente, de ahí que su investigación y tratamiento sean tan importantes para evitar alterar la calidad de vida de alguien, entre estas tenemos al autismo, un padecimiento que aqueja a muchas personas y que otras tienen una gran confusión sobre su funcionamiento y definición, así que hoy te explicaré qué es el autismo y por qué se produce, vamos con ello, para empezar debemos definir el autismo como un trastorno, entendiendo a éste como una alteración de la salud mental o física de una persona, muchas personas confunden a los trastornos con enfermedades y esto es un gran error, lo correcto sería decir que una enfermedad puede desencadenar un trastorno, pero no son lo mismo, en una enfermedad deben existir síntomas identificables, alteraciones anatómicas observables, es decir en los órganos y tejidos de la persona y por último debe tener una causa u origen, en los trastornos muchas veces las causas no están muy claras y son capaces de alterar de manera completa las percepciones de las personas, cambiando de manera drástica su comportamiento, ya sea desde su nacimiento o en alguna fase concreta de sus vidas, pueden ser originados por factores genéticos, por enfermedades o por traumatismos que alteren el funcionamiento cerebral, dentro de éstos se encuentran los trastornos del desarrollo, los cuales suelen tener una larga duración y más que curables son tratables, el trastorno del espectro autista por sus siglas TEA son un grupo de trastornos del desarrollo, es decir que engloba no solo a uno sino a varios distintos, como lo vendría a ser el síndrome de Asperger y el trastorno autista, pero todos comparten las mismas características, como lo son problemas de comunicación e interacción social severos y muy duraderos, comportamientos repetitivos y resistencia a los cambios en sus rutinas, interés muy grande en algún tema en específico, como lo pueden ser los números y los detalles específicos de algo en particular, un bajo contacto visual, así como una baja tensión en las personas que les rodean, movimientos muy repetitivos y un egoísmo particular en compartir aquello en lo que están interesados. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? En síntesis, estas personas profundizan tanto en su propio mundo que dejan de prestar atención a todo lo demás, importándoles únicamente aquellas cosas que forman parte de su día a día y que captan todo su interés. En la contraparte tenemos ciertas cualidades muy específicas de estas personas, que pueden ser tener una inteligencia superior a la media, ser capaces de aprender cosas con muchísimos detalles y en otras ocasiones pueden desarrollar grandes habilidades como el recordar la información por largos periodos, poseer una gran memoria visual y auditiva y sobresalir en matemáticas, ciencia, música y arte. En algunas ocasiones pueden desarrollar estas disciplinas a niveles sobrehumanos, que los haga genios, otorgándoles el síndrome de Savant o el síndrome del sabio que ya veremos en el siguiente video. Este grupo de trastornos son capaces de identificarse a edades muy tempranas, pues un doctor es capaz de diagnosticar a un niño con este trastorno desde los 2 años de edad, basado más que nada en el desarrollo que tenga en su entorno y en la observación de su comportamiento social, comunicativo y al jugar, ya sea con otros niños o de manera individual. Para no tener ninguna duda se pueden realizar evaluaciones de la atención, del desarrollo, de la comunicación y de las habilidades para realizar actividades diarias apropiadas para la edad, como comer o ir al baño. En la actualidad no se saben las razones exactas de este trastorno, pero las asociaciones más fuertes son las genéticas, es decir, que ciertas enfermedades de este tipo pueden afectar el desarrollo del cerebro o el modo en que se comunican las neuronas cerebrales, afectando a los patrones de comportamiento. Ejemplo, tenemos al síndrome del cromosoma X frágil, que causa una reducción en el aprendizaje debido a la discapacidad intelectual y que incluye al autismo como uno de sus síntomas. A su vez, el autismo puede estar relacionado con mutaciones genéticas, ya sea heredadas o espontáneas, por lo que el riesgo de contraer este trastorno aumenta si en la familia existe alguien que lo padece. Por otro lado, se está investigando si factores como las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire juegan un papel en la generación del trastorno del espectro autista. Si te preguntas sobre las vacunas y su relación con el autismo, te daré de respuesta un tajante no. Actualmente no existe ningún vínculo ni estudio que pueda relacionar la aplicación de una vacuna con el posterior desarrollo del autismo, por lo que es más riesgoso no vacunar a tu pequeño que pensar en qué desarrollará autismo por lo mismo. Si te queda la duda y quieres estar más tranquilo respecto a esto, te pondré un video mío sobre las vacunas en los comentarios y por aquí arriba. Hay que abandonar el prejuicio de que las personas con autismo son poco sociables, ya que esto es más bien una consecuencia de las pocas habilidades que poseen para la comunicación y que se van agravando entre más se desarrolla la persona. También en los últimos años se ha visto un incremento de niños con este padecimiento. Lamentablemente no existe una cura definitiva ni forma de prevenirlo, pero el diagnóstico e intervención temprana es lo más útil y pueden mejorar el desarrollo del lenguaje, las habilidades y la conducta del niño. Algunos medicamentos pueden ayudar a la retención de atención y a la hiperactividad que también pueden desarrollar, pero como lo dije, solo servirá para tratarlo. Como en cualquier trastorno, existen ciertos grados y existen tanto personas con síntomas leves como personas con síntomas mucho más marcados y graves, que probablemente no podrán ser independientes jamás y pueden tener severos problemas de aprendizaje y atención, por lo que hay que encontrar las maneras de ayudarlos y evitar que se aíslen tanto del mundo real por culpa de las personas que pueden discriminarlos por su condición. Si el video te gustó, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte para recibir el mejor contenido curioso. Activa la campanita para recibir todas mis notificaciones y envío un gran saludo a todos mis curiosos. Sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.